y lo que estamos viendo es una diversidad entonces no, de estas músicas, cuando hablemos de género musicales no podemos hablar de una bomba ni de una plena lo que hay es variedad y tengamos en cuenta que cada percusionista también tiene su sello su característica su estilo cada país también tiene su color las generaciones también cambian entonces esto hay que verlo hacer un análisis musicológico pero no podemos hablar como hay mucha gente que incurre en errores decir este es el ritmo de la cumbia mentira lo que hay es un variante bueno hablemos de otro género que también es de ellos hablamos de bomba ahora hablemos de la plena de acuerdo se tocaría antes en puerto rico le llamaban la plena de salón para los tipos que hacían los bailables que las orquestas tenían que tocar de todo tipo de música no existían grupos de plena como tal de todo y se tocaba más o menos así y se popularizó en la plena vela la más moderna la plena se utilizaba en los tiempos de los villancones era como 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 el periódico ahí yo siento todo lo que ha pasado en el barrio se tocan con panderos con tres panderos básicos tres panderos que son el punteador el requinto y el tumbador entonces ellos ellos todo lo que pasaba en el barrio pues lo cantaban porque estaba en la plena mataron a la plena todo eso eso fue lo que hizo que la plena fuera famosa ok hay unos grandes exponentes este como antes de cortejo si antes de cortejo había mucho el periódico mon rivero mon el otro este que está por ahí todavía chuguito tiene como casi un sienta y todavía está cantando el de mayagüe si este señor torueya torueya todavía está vivo cantando y parece hacer bail y él va y canta entonces lo que estamos viendo es una transferencia de la música tradicional o sea lo que llamamos nosotros música folclórica o música música rurales a músicas urbanas de acuerdo eso siempre ha ocurrido entonces vamos a ver cómo sería un ensamble de una orquesta moderna pero con bomba y plena ya pero está como 4 4 compasas de bomba y plena ok 1 2 3 4 ¡Gracias! Fíjense que la meta de esta mano es la que va haciendo prácticamente todo el patrón, esto lo que va es como acentuando. Otra variante es esto, lo que le explique cuando empezamos en el taller, el golpe abierto y el slap, para que tenga fidelidad el sonido. Porque si tú haces el ritmo con la misma intención suena así. No tiene diferencia de sonido los golpes. Hay que decir que esto va a ser una emulación de los toques de tambores de Batá. Sí, lo conocemos, ¿no? Los toques rituales de Santería en Cuba. Bueno, eso en cuanto a la tumbadora, miremos entonces ahora el campaneo, ¿pues? No es el único que hay, hay variantes. Hay variantes. ¿Qué otra cosa podemos hacer de eso? En el Congo también hay... Bueno, entonces, claro, me acabo de decir aquí, Mauro, y es... Aquí el Pacífico Colombiano, sobre todo en la región del Pacífico Sur. Estamos hablando de la zona costera del departamento de Cauca, Valle, Nariño. Tenemos uno de estilo, de género, que se llama... Bueno, le dicen bambuco viejo, pero ahora le llaman cunulao, ¿de acuerdo? Y eso también hay variantes. Fíjense que el bongo estaba haciendo el... Eso, como si fuera el cununo, el marcante. Tu-tan, 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 tu-tan... ¿Ok? ¿Otra vez, por favor? Escúchenlo. O sea, la... Tu-tan, 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 tu-tan... ¿De acuerdo? Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Todo esto para decir que estamos hablando del sistema 6x8. Entonces, fácilmente yo podía cantar desde la cucharita hasta mi buena aventura con este bembé o evacuada, ¿de acuerdo? Claro que cambia un poco el concepto, ¿no? Porque en la tambora, el sistema bambuco, nosotros... Tiene este famoso... ¿Se acuerdan? Y esto que aquí va haciendo acá, ¿no? Sí. Entonces, en la tambora... Entonces, tiene relación ese sistema, ¿de acuerdo? El patrón que estaba haciendo, ¿cuál era? El... Esa no es muy de nosotros, digamos, no es muy tradicional de aquí para la música de nosotros. Pero... Fácilmente nosotros podemos hacer una fusión entre un bambuco viejo o un curulao, con un bembé o con una vacuada. Miremoslo. Yo voy a hacer un patrón de curulao, ¿de acuerdo? Sí. Para ver cómo nos sonaría. Bueno, estamos experimentando. Sí, claro. Entonces, bueno... O sea, hay un tambor que va haciendo... No sé, como se fuera... Un... Se, sí. Al mínimo. Un... Se, man... A dos, a... Un... Dos... Y... Estos sesos octavos, claro, podíamos cantar desde la cucharita hasta Pachito Eche con eso. Sí, sí. Entonces, aquí en Colombia, en los años 50, ¿se acuerdan de la época del maestro Lucho Bermúdez? Un bogotano, Alex Tobar, creó una obra famosa que se llamó Pachito Eche, ¿se acuerdan? ¿Conocido? El himno de la América. Pues sí, señores. Entonces, ese toque le llamaron merengue ecologiano. A este. Pues sí, señores. Y aquí, en vez de hacer el patrón de la vacuada, toquiti, 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 toquiti. Sí, como si fuera la matriz del seso octavo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Un, dos. Es sencillo, pero hace, lo que quiero decir es que es del sistema 6x8, que de pronto, pues para nosotros, puede hacer, algunos le llaman que esto es muy sencillo, muy gallego, pero eso no tiene nada que ver con esto. Estamos viendo aquí la familiaridad de la música del Caribe con la de nosotros. Este ritmo que esto hizo era ahí, Cuba, ¿eh? El ritmo con Umbra. Acá ahí está lento. Y eso va a ser rápido, algo rápido. Esto ya. ¿O todo? Sí. Ahí está el puro. ¿Ahá? Ahí está el puro. El otro del tema de la Rumba. Bueno, ahorita llegamos a lo que es el complejo de la Rumba, ¿les parece? Para ir por parques. Claro. Sí, bueno. Entonces, hemos hablado de, ¿qué estábamos hablando? 6x8. Bomba. Bomba plena. Bueno, hay preguntas. Vamos bien, vamos rápido, lento. Vamos ¿está aquí? Vamos a tomar elelo en todos los canales. ¿ that Freedom? Ayer. Agro. Ayer. La Bambua Música Esto se llama, nosotros se llamamos cua Cuá, esto es rico Se llama cua Se usa en la bomba Y a veces reemplazan El bongo por el cajón Exacto, el cajón también se utiliza Si, dando los golpes graves y repitando también La rumba del cajón es otra cosa más profunda todavía Allá, pero se reemplaza Si, y nosotros utilizamos el cajón a veces para adornar en las grabaciones porque eso es un golpe profundo en una sepia como la que estamos ahora y de verdad que le da una vida increíble a la música Ok Pero como el digo, eso no es de nosotros Lo de nosotros es lo de nosotros Es lo de Puerto Rico La música ahí, la vamos a explicar ya mismo Que el se chorreaba esas cositas Que esos cuatro puertorriqueños que se usan mucho allá Que es el ritmo que se usa el caballo El caballo que tanto se ha usado por ahí Todas las grabaciones Ok Pero hablando de entonces en Cuba Se está el yambu que es una sepia mismo así pero más lento Entonces es bien calencioso Hay que tocarlo con gusto para que pueda sonar Y se toca con un cajón también Ok, déjeme hacerle la salud Es una oportunidad de que el cajón Nació en Perú Después de ahí España y todos los demás Después de que adquirieron el cajón Pero nació en Perú Un instrumento de Perú Ok Ahora vamos Yo voy a tocar aquí La única vertiente de la cumbia que yo sé Que es la que más se escucha allá Que es la que de esta He tocado más la tradicional En sombras Aplico Simulatura de Gerson Pero bueno, en los sabores tradicionales, hay varias acciones, hay lugar donde tocan más chacos, en el que no vive en una ciudad. Es un campesino. Allá, se toca la música. Es que nosotros le decimos a los cuerdos que digamos se para, pero la música es gira. qué pena que llegamos hacia sus campesinos le llamamos el ritmo del caballo